Quiero vivir esta vida Pero como a mí me gusta Entre parranda y parranda Porque a mí nada me asusta Rodeado de las mujeres Es la vida que me gusta Yo no le temo a la muerte Porque ella es mi compañera Siempre la traigo conmigo Me acompaña donde quiera Como si fuera mi sombra Hasta el día en que yo me muera Ay, qué bonita es la vida Cuando la vives contento Disfrutando los placeres Sin ningún remordimiento Yo soy un hombre completo Y loja que lleve el viento Esta es mi vida Qué vida tan padre llevo Pobre de aquellos amigos Que la viven amargado Que tienen miedo de todo Pensando que es un pecado El disfrutar esta vida Es lo que más me ha gustado Yo no le temo a la muerte Porque ella es mi compañera Siempre la traigo conmigo Me acompaña donde quiera Como si fuera mi sombra Hasta el día en que yo me muera Ay, qué bonita es la vida Cuando la vives contento Disfrutando los placeres Sin ningún remordimiento Yo soy un hombre completo Y loja que lleve el viento Y loja que lleve el viento Y loja que lleve el viento Y loja que lleve el viento